¡Hey! Yo soy Sonny y yo soy Carlos Panela. Queremos agradecer muchísimo a una de nuestras suscriptoras que nos envió este video votando por nosotros en los MTV Meow. Les iba a decir que ahorita voy a votar por ustedes en lo de MTV Meow. La técnica que ustedes dijeron. Bueno, bye. Si tú quieres aparecer en alguno de nuestros videos, lo único que tienes que hacer es enviarnos tu video votando por nosotros en los MTV Meow con la técnica que te enseñamos en cualquiera de nuestras redes sociales o enviarnos el link de tu video en YouTube aquí mismo en los comentarios. Sí, lo único que tienes que hacer es votar, 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 votar. ¡Comencemos! Hola chicos, ¿recuerdan que hace mucho les dije sobre la sequía que había en mi casa? Pues el día de hoy está la lluvia, quiero mostrarles. Miren, está lloviendo. Vamos a disfrutar un poco de la lluvia. ¡Soy la reina del mundo! Bueno, esto fue todo por hoy chicos, fue magnífico. ¡Soy una sirena! ¡No te vas a ver el próximo video! ¡No olvides suscribirte! Muy buenos días. Yo sé que nosotros siempre hablamos de libros en este canal. Pero hoy tenemos el placer de hablar de un libro muy especial para mí y que ha cambiado mi vida. Justamente se llama Mi Vida. Y espero que también cambie la vida de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes no saben leer. Por eso este canal trata acerca de la concientización social para que todos ustedes aprendan a leer. Esta bestia es el claro ejemplo de eso. Por eso este libro acerca de Mi Vida no solo te mostrará mi vida, sino que también te enseñará a leer. Porque trae muchos dibujos y colores y podrás dibujar y colorear mientras aprendes las letras. Por ejemplo, bestia, ¿qué letra es esta? ¡B! ¡B! ¡Es B! ¡Perro malo! ¡Es B! ¡Cuántas veces no hemos hablado! ¡No puede ser! Bestia, ¿qué letra es esta? B, B. ¡Es la B! ¡Exacto! Yo sé que ustedes son muy inteligentes y podrán entender este libro. ¡Es solo un tranquilizante! Por cierto, nunca usen armas. Esta me la dio el veterinario para controlar sus pulgas. Tiene muchas pulgas, por eso sale corriendo para rascarse. Esto va a ser ilustrado. Vamos a cambiar. Bienvenidos sean todos a su canal, Elsa Po Cantor. El día de hoy vamos a analizar la técnica del canto. Y si a ti te gusta cantar, estás en el lugar correcto porque mejorarás y aprenderás de una persona muy profesional. Y bueno, agradezco a todos los que están llegando a esta transmisión en vivo. Como saben, normalmente no las hacemos en vivo, pero al haber llegado a los cero suscriptores, pues creo que era una ocasión especial para hacerlo. Gracias por los cero suscriptores. Y bueno, comencemos. Comencemos. Para el primer ejercicio, repitan la nota igual que yo. Una más arriba. Si esto es muy fácil, pasemos al nivel complicado. ¿Están listos? Ya llegó alguien. No contengo la emoción. Ah, me está pidiendo guest. Está bien. Listo, ya podemos escucharte. Rapunzel08 Hola, lo que pasa es que tú no eres Elsa. Claro que soy Elsa. Si eres Elsa, demuéstralo. Yo no tengo que demostrar nada. Mis suscriptores me respaldan. Si eres Elsa, canta libre soy. Pan comido. Pan comido. Libre soy. Libre soy. No puedes. Y si hacemos un muñeco. Ven, vamos a jugar. Ya no quieres jugar. No quieres jugar. No sé dónde estás. Hola Rapunzelitos, ¿cómo están? Este video es la continuación de mis otros 7 videos sobre cómo tener un pelo más saludable, más largo, más rubio, más brilloso, más bonito, más fuerte, más mágico, más poderoso y más colgable de una torre. Para tener un pelo súper lindo y más linda, lo único que necesitamos es dejar nuestro pelo largo, largo, largo. Yo sé que ustedes van a pensar que es una locura, pero mientras no lo amarramos, todo va a ser mucho mejor. Ahora, ¿ven que mi pelo es largo, saludable y hermoso? Lo único que necesitamos para que nuestro pelo sea todo eso que acabo de decir en esta introducción tan larga es una escoba para que nos peinemos durante unos 40 minutos de arriba hacia abajo. En un mes nuestro pelo será más que largo. Y si lo quieres de el tamaño que yo lo tengo, lo único que necesitas es la ayuda de tu mejor amiga o tu mamá. Lo único que necesitas es que te quedan el pelo y tú jalarla hacia el otro lado. Una pelea de cabelleras. Con esto, fortalecerás tu cuero cabelludo. Y bueno, si lograste estos pasos, solo te va a faltar uno. Claro, para aclarar tu pelo. No usen demasiado, solo un bote por día como este. Y si quieren saber más trucos y cosas acerca de tu pelo, lo único que tienen que hacer es seguirme en mis redes sociales. Tengo el Instagram, la roma para mi canción. Jao, el día de hoy traigo retos extremos que ustedes me han pedido. Y quiero decirles que ustedes no podrían hacer estos retos ni aunque les pagaran. Me pusieron algo así como que hiciera el reto de la canela. Y déjenme decirles que mi comida favorita es la canela. Así que no tendré ningún problema en comerla. Ah, me lo acabé todo de un bocado. El siguiente reto es... ¿Qué reto tan fácil? Tomarme un huevo crudo. Yo no solo comía huevos crudos. Me comía gallinas enteras. Quiero más. Y este reto me pareció un poco más blandengue que los demás. Me pidieron que comiera ramas de los árboles. Y yo he comido muchas veces ramas. Si quieres más retos como este, te reto a suscribirte con el botón rojo que está aquí abajo. Y dale a la campanita. Esperamos que te haya gustado este video. Si llegamos a 15 mil likes, vamos a subir otro video de si las princesas fueran youtubers. Y te recomendamos el canal de esta nena que nos mandó su video votando por nosotros. Así que corre a verlos. Y si quieres suscríbete. Nos vemos. Bye.